El Instituto de Seguros de Jujuy pone en marcha la cuarta edición del Campeonato de Fútbol Infantil Deporte por Salud 2010. Durante los meses de agosto y septiembre, niños de 10 a 12 años participarán del mencionado certamen. Equipos de La Puna, Quebrada, Valles, Las Yungas podrán participar de la competencia. Organizado por el Instituto de Seguros de Jujuy. Inscripciones 5 de julio al 9 de agosto. Por mayor información, comuníquese con nuestro call center. Campeonato de Fútbol Infantil Deporte por Salud 2010. Instituto de Seguros de Jujuy. Es una nueva forma de sentirse bien.